Muy, muy buenos días chicos, aquí Calvo Bigotudo desde Bilbao, todavía Bilbao. Nos vamos en tres semanas, en dos exactamente. La cosa pinta muy bien. Le voy a mandar ahora el peso, la temperatura corporal y el pulso al coach. Y así vamos viendo el metabolismo, al fin y al cabo la temperatura corporal y el pulso tienen mucho que ver con la tiroides y con todo el tema del gasto calórico, la tasa metabólica basal, etc. Por lo tanto una alteración puede verse afectada en la quema de grasa. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Bueno, habéis visto la cosa bastante bien, temperatura corporal de 36,3, es bastante, la verdad, pero yo tengo fiebre, y un pulso de 60, es una mierda, la verdad, cardiovascularmente fatal, y eso que hago bastante, pero bueno, no pasa nada. Y nada, primera referencia, y a por todas, ya todos los días check-in, peso, temperatura corporal, y todo, como profesional, vamos a por todas. Y hoy os traigo un vídeo un poco especial, porque vamos a hacer un ayuno intermitente, llevo mucho tiempo dándole comida cada poco, y bueno, al fin y al cabo son unas herramientas que yo he ido adquiriendo, y son conocimientos que yo he ido adquiriendo al margen de aceto y de todos estos preparadores, sobre todo con Endica, y bueno, por mi cuenta. Entonces, voy a hacer un ayuno intermitente para desestresar un poco, porque aun metiendo poca comida ya tenía la tripa un poco resentida, y eso que no tomo alcohol antes, ni nada. Y para Classic Physic, mantener una cintura bastante estrecha es bastante relevante. Entonces, vamos a hacer un ayuno intermitente, vamos a subir las grasas, en estos casos vamos a hacer una recarga de grasas, porque estoy falto de ella, y por lo tanto el sistema hormonal se está resintiendo, y con ello el metabolismo, y nada, lo he comentado con él, ha dado el ok, al fin y al cabo le he expuesto todo, le he expuesto, pues bueno, al fin y al cabo que llevo mucho tiempo con poca grasa, que igual se le había pasado, que vendría bien una recarga, sobre todo para las articulaciones, para la piel, y también para el sistema hormonal, eso lo primero antes de todo, y para la salud cardiovascular, sobre todo. Y quiero hacer ciertas aclaraciones sobre el ayuno intermitente. Porque últimamente se está yendo en contra de él, porque como últimamente, pues como toda moda, o como todo protocolo que despunta, o que bueno, que es nuevo, pues también hay otra marea que lo critica, ¿no? Bueno, y lo critica razonando que el ayuno intermitente no es lo mejor para la salud desprotéica, que se va a llevar a cabo un catabolismo, que aunque no pase nada, forzar demasiado la maquinaria no conviene, que no es la panacea. Yo, defensor del ayuno intermitente para ciertos aspectos, y en ciertos momentos, no considero que estemos defendiendo el ayuno intermitente para todos los días, para el fitness, para la mejora de la síntesis protéica, para el momento de la amasta muscular, nunca. Estamos defendiendo el ayuno intermitente como un marcador de salud, como un protocolo de salud, como un protocolo de desinflamación, como un protocolo de regeneración celular intestinal de tejidos, ¿entendemos? Entonces, un cuerpo desinflamado se ve mucho mejor en tarima, para que os hagáis una idea, la piel mucho más delgada, la plasticidad de la piel mucho mejor, se ve un cuerpo desinflamado y no tóxico, por así decirlo, la cintura mucho más pequeña, etc. Entonces, y aparte ya de salud, darle comida cada tres horas, con unas grandes cantidades de comida durante el volumen, y ese volumen o en definición me da igual, a mí personalmente me inflama bastante el estómago, y eso no es salud. Por lo tanto, aplicamos este tipo de protocolos ciertos días a la semana, y buscando ese entrenamiento en torno a las comidas, para que no haya demasiado catabolismo, ya que tenemos un déficit calórico, para mejorar esos marcadores de salud, de inflamación, de estrés, ¿entendemos? Entonces, es un protocolo que su objetivo principal es ese, no es un protocolo para mejorar la síntesis proteica, no es un protocolo para el fitness, para utilizar todos los días, para mejorar la masa muscular, para nada, y defensores de eso, pocos habrá, o si hay, son gilipollas. Que sí que es verdad que en ciertos momentos, como en un volumen, en un paso atrás, puede darte dos para adelante, o puede hacerte coger carrerilla, para todos los aspectos, pues sí, porque si en un volumen estamos matiendo muchas calorías, y esas calorías no las estamos asimilando, al fin y al cabo, lo que somos, somos lo que asimilamos, no somos lo que comemos, si la comida no se asimila, no vale absolutamente para nada, te empeorará la salud, te empeorará la forma física, y te inflamará, y te creará, y serás más propenso a crear ciertas enfermedades en tu cuerpo, inflamatorias sobre todo. Entonces eso, en esos casos, pues sí que sería un protocolo beneficioso para mejorar esa masa muscular incluso, porque te mejoras en síntesis proteica en el futuro, por haber mejorado ese catabolismo, y no a nivel muscular, sino a nivel intestinal. Entonces quería hacer este tipo de aclaración, porque ya se me estaba resintiendo el sistema intestinal, se me veía más inflamado, no descansaba correctamente, tenía los horarios cambiados en cuanto a las comidas, comía por la noche, entonces por lo tanto, el descanso era mucho peor. Entonces este año intermitente me permitirá mejorar esos ritmos circadianos, y además mejorar esos marcadores de inflamación, de estrés, y a nivel intestinal, y sobre todo la salud, tanto mental, cognitiva, como intestinal, que la relación es brutal. Tenés que tener en cuenta que el tubo intestinal está creado antes incluso que el sistema cognitivo. Por lo tanto, la relación entre el sistema cognitivo y el tubo intestinal es alucinante. Todas las enfermedades inflamatorias como el crono irritable, la enfermedad de Crohn, y todas las enfermedades inflamatorias del intestino tienen mucho que ver con el estrés y con la cabeza. Y una de las maneras también para cuidar la cabeza y el sistema cognitivo es hacer horarios intermitentes, porque esos marcadores, esas proteínas aberrantes que se acumulan tanto en la cabeza como en el intestino serán catabolizadas para mejorar esa salud. Ya os digo que llevamos un déficit bastante potente, por lo tanto hay que tener cuidado, un cardio muy leve vamos a hacer, vamos a hidratarnos correctamente, importante hidratarse correctamente, mineralizarse correctamente, es decir, aparte de hidratarnos, deberemos aplicarlo, debemos dar a nuestro cuerpo ciertos minerales, potasio, magnesio, calcio, y sobre todo sodio, el mineral más esencial en el cuerpo, para mantenerse equilibrio mineral y porque al fin y al cabo el ayuno es bastante diurético. No le das comida, no le das alimento, no le das, estás todo el rato en movimiento, y además no le das minerales, pues lo que hace el cuerpo es expulsar el agua subcutánea e intracelular. Entonces, en esos casos hay que hidratarse correctamente. Y nada, pondremos las comidas en torno al entrenamiento y además llevaremos a cabo una recarga de grasas, grasas clave, como por ejemplo el huevo, por la lecitina, para mejorar esa membrana celular, y toda esta chapa que os estoy dando, espero que os guste, el aguacate también, como grasa saludable y fuente de omega 9. Y entonces, este tipo de grasas omega 3, 6, 9, sobre todo a favor del 3 y algo del 9, nos permitirán desinflamar y además mejorar esa receptividad para la asimilación mucho mayor de los hidratos de carbono y la glucosa. Entonces eso, llevamos mucho tiempo, es un protocolo que se lo he expuesto a Crisaceto, porque al fin y al cabo es muy old school, es muy ABC, por lo tanto le quería mostrar que hay otras vías y que joder, que en estos casos, pues tengo ciertos síntomas en los que podrían mejorarse, porque al final el progreso estaba siendo mucho más lento, el sistema hormonal estaba decayendo, el ánimo también, que es normal en una preparación, pero podría mejorarse. Y nada, al principio se echó las manos en la cabeza, pero se lo expliqué bien y detenidamente y al final hemos llegado a una conclusión y vamos a aplicar eso dos veces a la semana, teniendo el mismo déficit, pero llevando a cabo este tipo de protocolos. Al final, joder, todos nos podemos aportar un poco y pues eso. Eso os quería comentar. Y la experta del ayuno y la que me metió en esto, aparte de indica, es esta chica de aquí. Mi novia, chicos. Es mi novia, chicos. No lo voy a grabar porque... Que sepáis que es su primer día de entrenamiento desde hace mucho y mira las formas que sigue manteniendo. Mirad el culito. ¿Estás de la chula? No. Las pesas son de 30, ¿eh? Por fin, por fin rompemos el ayuno. Joder, 300 gramos de pechuga de pollo, dos huevos, 100 gramos de aguacate, verdura. Y luego vamos a hacer un postrecito con soja sun, que es el yogur de soja y... Ah, y he metido 5 o 2 de arroz. Ahí están. Y proteína. Abundante. Abundante. Eso es lo bueno del ayuno, que luego metes comidas increíblemente grandes. Bueno, chicos. Como ya os he dicho, recarguita de grasas, 300 gramos de salmón, 100 gramos de aguacate y un tomate. ¿Por qué tomate? Porque me sienta mucho mejor. Tiene bajo hidrato de carbono. O eso creo, porque los cherries tienen 3 gramos solo. Y me sienta muy bien. Y antes me ha sentado fatal la puta ensalada, tío. Bueno, también me he tomado 500 gramos, que yo también, extremos al 100%. Entonces esta recarguita nos va a venir muy bien. Y luego, otra vez el pre-ved con soja sun. Gracias buenas. Vegetales. Con iso. Va. Increíble. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, coño. Constantemente me estáis pidiendo que ponga los macros con cualquier dieta que suba. Y no lo voy a poner por una razón. Porque a estas alturas suelo borrar la aplicación. En volumen la suelo descargar. Porque no me gusta pensar. A poco de competir, solo quedan 3 semanas. Prefiero dejar de pensar y que viene por mí y ya está. Recordadme que me tengo que cortar esto porque parece que estoy más calvo. Aúl. Aúl. Aúl.